Hola, hola, bienvenidos. Aquí estamos una vez más. Espero que hayan practicado esta linda canción del cuando. Más adelante yo les voy a hacer llegar de alguna manera, eso lo voy a tener que conversar acá en el Centro Cultural, cómo podría ser que yo, que ustedes pudieran hacerse de la letra, con los acordes, ahí lo vamos a solucionar nosotros de alguna manera, para que ustedes vayan teniendo un pequeño repertorio, aunque sea de las tres, cuatro canciones, no más, y que esas canciones las puedan seguir ensayando. Bueno, el día de hoy vamos a aprender con los mismos tres acordes, con estos tres acordes que hemos aprendido, el La mayor, el Mi mayor y el Re mayor, con estos tres acordes que hemos aprendido, y con ese mismo rasgueo que está abajo, pulgar mano a mano, en el tiempo uno el pulgar, en el tiempo dos la mano, en el tiempo tres la mano, con esta secuencia de acordes o posturas, acordes o posturas, nosotros podemos cantar una cantidad increíble de canciones. En la música existe una cuestión, me entiendan o no me entiendan, se los voy a comentar igual, que es lo que se llama el secreto de las primeras, cuartas y quintas. Recordémonos, remontémonos al tiempo del colegio. Llegaba un tipo medio estrafalario como yo a hacerles las clases de música y nos enseñaban una cantidad de cuestiones que nosotros no entendíamos nada. ¿Por qué no entendíamos nada? Porque es otro lenguaje. Es un lenguaje que no todos hablamos, no todos hablamos chino, no todos hablamos ruso, no todos hablamos inglés, no todos somos músicos. Nadie nace músico, salvo excepciones, rarezas, de personas que tienen dotaciones especiales y que pueden aprender un instrumento solito, sin haber ido nunca a la escuela, tocar mejor que cualquiera que haya estado años estudiando. Pero esas son excepciones. Pero todos tenemos, o la mayoría, dos manos, diez dedos y una guitarra. Y eso es lo que necesitamos para poder tocar la guitarra. dedos y una guitarra. Si no tienen guitarra, no van a poder tocar la guitarra. Eso les quede claro. Pero si de repente tienen nueve dedos, sí pueden tocar. Si tienen, les faltan los dedos de la mano derecha, tienen un solo dedo en la mano derecha, pueden tocar. Lo ocupan así. Pueden tocar. Acá es más complejo. Hasta con tres dedos pueden tocar. Hasta con tres dedos. Si les faltara un dedo, pueden ocupar los otros. Bueno, pero no se trata de eso la clase. Se trata de invitarlos a una aventura de tocar un instrumento. Todos podemos hacerlo. no van a tocar como Paco de Lucía. Si ese es el objetivo, ya no no lo hagan. Ya no están en edad de ser un Paco de Lucía. Ya no lo fueron. Pero sí pueden acompañarse cantando un bolero, cantando un twist, cantando una samba argentina, cantando una cueca. Pueden tocar bien la guitarra. Eso va a depender de la cantidad de ensayo que tenga. Cuando uno vea a un guitarrista haciendo maravillas en la guitarra, no piensen que es un superdotado, no. Piensen que es una persona que ensaya a veces hasta doce horas al día. Doce horas al día. Piensen en la cantidad de tiempo que ustedes ensayan. imagínense si pudieran multiplicar eso por diez o por veinte. Tocarían diez o veinte veces mejor. Así de simple. Bien, con estos tres acordes nosotros podemos hacer una infinita variedad de combinaciones. Infinita. La mayoría de las canciones se van a poder tocar con estos tres acordes que estamos ocupando en este momento. la mayoría. La mayor, mi mayor y re mayor. Vamos a hacer una demostración. Vamos a empezar ahora haciendo el mismo rasgueo. Pulgar, mano, mano, todo para abajo. Pulgar, mano, mano. Pulgar, mano, mano. Pulgar, mano, mano. Y vamos a hacer la mayor y mi mayor. La. La. Mi mayor. Para, paren un poquito ahí. Ahora, quiero que levanten el dedo anular. Esto. Que lo levanten. Van a quedar dos dedos puestos ahí. miren, voy a poner el dedo, voy a sacarlo. Hace una diferencia. A lo mejor al principio ni siquiera lo van a notar. Porque cuesta aprender a notar la diferencia entre este acorde y este, entre ese y ese. Poner el dedo, sacar el dedo. Ponga el dedo, saque el dedo. Ponga el dedo, saque el dedo. Eso es todo. Y si no quieren hacerlo, no lo hagan tampoco. Si quieren hacerlo con los tres dedos puestos, listo. Pero si sacan el dedo, eso se va a llamar, no me pregunten por qué, porque no se los voy a decir todavía más adelante. Si el dedo está puesto, eso decíamos que era un mi mayor. Si sacamos el dedito anular, ahora se llama mi siete. Y vamos a reagiar. Un, dos, tres, cambio a mi siete. Un, dos, son dos deditos. Tres, cambio a la mayor. Un, dos, tres, cambio a mi siete. Un, dos, tres, cambio a la mayor. Un, dos, tres. Voy a cantar una canción, pero les va a resultar raro el ritmo y que lo voy a cantar. Pero lo voy a hacer intencionalmente. Un, dos, tres, un, cambio. Esa chiquilla, esa chiquilla que baila, pero miren, miren, miren cómo le hace, se le cae la pollera. Pero miren, miren cómo le hace, se le cae la, la mayor pollera. bueno, шь, por ropa, la, la, la españa. Pero miren, miren, cómo le hace, se acerca y se la, cambio quieta. Pero miren, miren, cómo le hace, Esa chiquilla que baila Voy a hacer lo mismo a todo el tiempo Esa chiquilla, esa chiquilla que baila Pero miren, miren como le hace mil Te le cae la pollera Pero miren, miren como le hace mil Te le cae la pollera El vaso, el vaso que la lampaña Pero miren, miren como le hace Te le cae la laqueta Pero miren, miren como le hace Esa chiquilla abuela Terminamos cantando hueca Y primero era un balas Conclusión La hueca Es un balas Al doble de tiempo Es un balas rápido Y lo es Miren lo que aprendimos Tocar una hueca Tocar una hueca Exige un montón de De cosas extrañas que se hacen con la mano Pero Si no sabemos hacer eso Eso no nos limita Nosotros podemos tocar la hueca Como un vals rápido Y se puede bailar Y se puede bailar Y se puede bailar Y se puede bailar Esa chiquilla Esa chiquilla que baila Pero miren, miren como le hace Se acerca y se da Conclusión Conclusión Si tocamos muy lento Es un minuet Cuando se llegara el fin Lo tocamos como vals Lo mismo El mismo minuet Un, dos, tres Al doble rápido Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere en mi comprar? Los vendo por hechicero Porque me han pagado La mayor Al doble rápido Esa chiquilla Esa chiquilla Que baila Pero miren, miren como le hace Se le cae la pollera Pero miren, miren como le hace Se le cae la pollera Fácil o difícil Yo lo veo más fácil que difícil Veamos cómo queremos ver el vaso Medio lleno o medio vacío El que lo ve medio vacío Nunca lo va a llenar Nunca Yo cuando veo el vaso medio vacío Agarro la botella Y lo lleno de nuevo Eso sería todo por hoy Hemos aprendido Que un mismo rajeo Si es lento Es un minuet Si es término medio Es un vals Y bailamos agarradito Y si es rápido Es una cueca Y bailamos la cueca Un mismo rasgueo Dependiendo de su velocidad Va a ser otro tipo de música Los quiero mucho Y nos vemos la próxima clase Chao